hola mis ferries cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo el vídeo de hoy estamos jugando veigar estamos en la cuenta principal ya se la saben estamos en el challenger contra una talilla este matchup es medianamente relajado la verdad que nosotros vamos a farmear vamos a poner unos chimbas ahí les pongo las runitas tenemos depredador que es la runa más normal actualmente para poder rumiar para poder iniciar así facilito lo que vamos a hacer es simplemente farmear la verdad nosotros vamos a ponernos fuertes con nuestro farmeo ese es el chiste del champion ya saben que cada q que nos farmeo nos va a dar ap adicional permanente entonces ahí le intentamos conectar también recuerden que si conectamos una habilidad al champion enemigo también nos va a contar como como si hubiéramos farmeado entonces nos va a dar ese pequeño ap extra no vamos a maxear la e de segunda la verdad no tengo intenciones de pushar la wave o algo así vamos a estar bien tranquilos la agarra nosotros seguimos farmeando excelente que nuestra orden y saque 15 es bastante bueno excelente le conectamos a ella también ahí le hacemos daño y al mismo tiempo farmeamos acá podemos usar una w como para ir bajándole la vida y usamos nuestra cuba y vamos farmeando eso es lo que vamos a estar haciendo farmeando si se puede a máximo dos minions si sólo podemos barmear uno no lo farmeamos tampoco pasa nada igual llevamos tp si quedamos escasos de maná poder vaciar y seguimos farming ya tenemos 21 de ap adicional ya la kill a la talilla que es muchísimo peor para mí pero nada nosotros seguimos en nuestra misión de escalar por ni menos fuertes farmeando vamos a base que este man quiere que yo me quede pushando pero la verdad esto me sirve mucho ok vamos a la base acá ya sacamos un poquito de ap tenemos 50 de ap de hecho vamos a comprar el capítulo perdido que siempre va a ser nuestro primer nuestra compra prioritaria obviamente nos da maná nos la regeneración de maná nos la aceleración de habilidad es bastante muy buen objeto además de la pasiva que cada vez que subimos de nivel nos va a dar este pequeño regeneración de maná por subir de nivel no miren excelente nosotros estamos poniendo fuertes acá con estas kits pegamos q siempre intentamos farmear todo no no tampoco tengo full necesidades de estar pushando siempre sacamos esa ventaja podemos volver a vaciar no hay necesidad de hacer ningún overextend vamos a comprar botas y vamos a comprar vida para aguantar también a esa vieja recordemos que vamos a hacer el hielo eterno para poder rutear a nuestros enemigos muchísimo más fácil listo ahora sí podemos usar nuestro depredador de hecho no estábamos aprovechando la runa y así hacer un poquito de daño adicional que es lo que hace y también un poquito de velocidad de movimiento cuando nos acercamos hacia un enemigo no está bastante bueno para hacer cazadas para hacer pick-ups y cosas así no excelente con el depredador ahí sacamos un pick-up bastante facilito la verdad la talilla no tiene mucho que hacer contra nosotros vamos a seguir acá nosotros farmeando poniéndonos fuertes 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 todo el tiempo siempre intentamos manejar el gordito bien vamos para base ya tenemos hielo ya vamos a empezar a sacar pick-ups aún más fácil vamos rápido para mí seguimos farmeando seguimos poniéndonos fuerte va pegándole al otro vamos a pillar a calmia que no está la talilla peligroso puede bajar puede subir siempre pendiente eso está muerto no se murió bueno se quedó uno de vida no y si se murió mi nada mi señora iba a base yo intenté sacar el pick-up por si pues la mataba chimba no pero si no pues me voy y ya pero es que mi equipo se quedó si fue mal nosotros seguimos en lo nuestro seguimos poniéndonos fuertes obviamente matar también nos da p pero pegar las habilidades igual eso salió excelente vamos bastante bien para para poder hacer los rounds de segunda estas son las partidas donde uno va tan bien que se puede hacer rounds de segunda necesitamos dos mil cincuenta de oro para tener un bag así re obscen entonces actualmente ya estamos mamadísimos literalmente ya ya estamos mega fuertes lástima que no puede tirar aquí placas pero podemos dar tu mano a la torre y ahí se la dejé re low pero no no es bueno esto la verdad esto no es nada bueno mi game va bastante mal bueno my bad my bad no debí entrar ahí la verdad debí simplemente farmear y esperar para tener la otra varita y ya se puso re fuerte bueno si yo saco ese shot down mi fideo guau que esterando esta problema si eso salió muy bien la verdad ok perfecto sacamos otra aquí vamos por el dragón y por el blue excelente nos vamos a poner mamadísimos creí que el garen era leado la verdad no me da el daño para matar a la renata porque tiene mercurial y porque tiene muchos escudos pero ya con el alumbría ya la vamos a coger a traques bien denso panics todo bien nosotros vamos a farmear ya con la alumbría ya vamos a empezar a pegar demasiado está muerto que no es del todo bueno esto la verdad ya tenemos la alumbría f el extenuar la verdad bueno vamos por el sonia rápido que eso es lo que nos hace falta también poder protegernos un poquito independientemente sin falta y tiene void igual el dragón ya es de nosotros se hicieron mrs es un problema la verdad me gustaría hacerme el void aunque no es del todo necesario a menos de que este man se haga mrs también que probablemente si bueno entonces vamos sonias y void no debía hacer lumbría la verdad creo que era mejor otro que esto nosotros tenemos stopwatch todavía excelente vamos a dar aca eso y nos vamos vamos rápido a comprar vamos a comprarnos es que la madre que si se va a hacer el malmúltimo me preocupa la verdad vamos a hacer los void igual todavía no he gastado mi cronometra vamos a intentar tumbar esto muchachos bueno espero les haya gustado este video si es así suscribanse denle su likecito siganme en redes sociales para que me apoyen para poder comer muchísimas gracias recuerden que subo fotos en instagram también subimos tiktok también hacemos varias cositas hacemos los streams también todos los links que están en la descripción y muchísimas gracias por haber visto este video nos vemos en el próximo chau chau